Bueno, buenos días, gracias por venir. Bueno, tenemos la verdad que una enorme alegría de poder presentar nuevamente un festival de cine, en este caso el sexto festival de Cine Pehuajó. Esto es una organización externa de un grupo que tuvo esa idea y trabaja muchísimo desde el primer año en que se gestó y que se proyecte, que se empezó a trabajar para poder realizarlo. La Municipalidad de Pehuajó y la Secretaría de Cultura, desde un primer momento, intentamos colaborar, ayudar y estar al lado de todas estas personas que aportan a la cultura, que trabajan por la cultura, que tienen un proyecto serio en el que trabajan durante todo el año para poder ofrecérselo a todos los pehuajenses, no solo los ciudadanos, sino también gente que viene de distintos lugares a presentar sus proyectos, sus propuestas, sus documentales, sus películas, sus cortos. La verdad que es un trabajo muy, muy valorable, por eso dentro de todo nuestro trabajo lo incluimos para poder apoyarnos y colaborar con ellos. Así que, bueno, simplemente poder presentarlos, invitarlos a todos que se acerquen a este ejercicio. El cine es muy importante, todas las películas que siempre se dan, los concursos que se organizan, los talleres, son muy interesantes, es abierto a toda la comunidad, gratis, y bueno, van a tener la posibilidad de ver cosas muy, muy interesantes. A veces uno se lleva simplemente por las películas que son taquilleras o que, bueno, tienen mucha publicidad y nosotros hemos tenido la oportunidad en estos seis años del Pesticine es de ver excelentes películas que la verdad que nos podemos dar el lujo de verlos todos acá en nuestra ciudad. Así que simplemente presentar a las generadoras de este proyecto. Sabemos que hay mucha gente atrás de ellas trabajando, pero bueno, ellas son las que están y trabajan poco a poco con nosotros y que tuvieron la idea de organizar esto tan interesante. Bueno, buen día a todos. Gracias también por estar. Gracias, Andrea, por apoyarnos también y por acompañarnos en la conferencia. La verdad que fue una idea que nos dieron y nosotros nunca habíamos hecho conferencia de prensa y nos pareció que sí, que estaba bueno porque era una forma de poder dar toda la información en un momento y que la gente preste atención por ahí más específicamente a todo lo que va a ser la programación y a veces vamos saliendo en los medios como un día, otro día, diciendo alguna cosa, pero nunca podemos tener el tiempo de poder esclayarnos con toda la programación, que es grande. El festival dura, como todos los años, cinco días y se desarrolla durante el feriado de carnaval que nosotros tomamos siempre el viernes, nos apoderamos del viernes que no es feriado, pero que empezamos las actividades tranquilas, pero empezamos el viernes ya a trabajar y a poder brindar películas, películas y talleres también, conferencias, ¿no? Bueno, este año empezamos entonces el viernes 24 de febrero y terminamos el martes 28 de febrero a la medianoche. Bueno, es muchísima la actividad que tenemos, vamos a empezar como abriendo el festival de alguna manera con el Working Progress de Panchi Ananía, de la película que estuvo filmando durante todo este año, nos han expedito, y la idea de esto es la primera vez que va a ocurrir, digamos, de que él pueda tener frente al público poder contar el proceso de su película y seguro que la charla va a dar para anécdotas y para recordar otros proyectos desde que comenzó a hacer cine. Para nosotros es importantísimo poder tener la posibilidad de compartir con él y con el equipo técnico y con los protagonistas de la película una charla amena, se sienten todos incluidos, no piensen que es para gente que por ahí se relaciona, hoy hablábamos recién con uno de los chicos, o sea, no es buscar entender nada, es buscar sentirse identificado, charlar y preguntar lo que uno quiere saber sobre, en este caso, este proyecto específico que la película se han expedito. Y después, la otra actividad es la película de apertura del festival, en todos los festivales siempre se elige una película de apertura, y que nosotros elegimos en este caso Bepo, que el año pasado se presentó como un work in progress. Vuelvo a decir esto, work in progress es un trabajo en proceso de las películas y que generalmente en los festivales grandes, ¿no?, o tapilleros también, o como somos un festival como el de Mar del Plata, en estas instancias los productores, la gente que quiere invertir en películas va y escucha proyectos y decide, a ver, este me gusta, este no me gusta. Nosotros acá no tenemos esa instancia, pero sí tenemos al público que puede aportar, puede escuchar, puede preguntar y también se nutre de eso. Así que nosotros siempre quisimos tener esta instancia y desde que empezamos con el festival, ya se empezó a ser un poco más grande, nos animamos a invitar gente que tenía estos proyectos en proceso. Así que bueno, este año Bepo, que el año pasado había estado en work in progress, este año lo invitamos y estrena la película, digamos, dentro de nuestro festival. También eso está buenísimo, él presentó la película en Mar del Plata y ahora viene y la presentan de Guajón. O sea, esta por ahí también es la buena onda de toda la gente que viene, que lo que quieren es mostrar su producción, exactamente, y compartirla con la gente y eso es lo que nosotros también valoramos. Todos los directores, con su humildad y su grandeza, que vienen y presentan sus películas en un festival que por ahí para ellos es chico, pero que no es menor. Bueno, también a la mañana, después, todo lo que tiene que ver con actividades especiales, la voy a dejar a Maika que va a explicar bien de qué se tratan las actividades especiales y que van a empezar este viernes desde la mañana y van a continuar todas las mañanas y después con charlas que son antes de las proyecciones. Después, el otro tema que tenemos es que todos los días, desde el viernes a las 7 de la tarde, que es cuando nosotros tomamos como la hora oficial de comienzo el festival, todos los días 7 de la tarde, desde el año pasado, antes eran siempre 6, ahora lo subimos a las 7 para que la gente pueda ir a la pileta, disfrutar y venir al festival también. Todos los días a las 7 de la tarde comienza la proyección de cortos, que es, digamos, lo más importante que nosotros tenemos como festival, porque el festival es porque tiene un concurso, y el concurso es el concurso de cortos, que fue creciendo y desde el año pasado es un concurso internacional, quiere decir que nosotros damos un premio internacional, que es mejor corto internacional, además del mejor corto, mejor corto nacional, y entonces convocamos, y este año tuvimos una gran convocatoria de cortos de todo el mundo, y entonces por eso es internacional. Damos una hora y media de cortos todos los días, desde las 7 hasta las 8 y media, y en lugares del Salón Blanco, todos los días en el mismo lugar, como una cosa ya estable, que la gente sabe que a las 7 va al Salón Blanco a ver los cortos, y no hay otra cosa en este momento, no se superpone con ninguna otra actividad, porque justamente le queremos dar la importancia que se merece que es festival, porque tiene un concurso, entonces lo dejamos a las 7 únicamente esta actividad. Todos los días, desde el viernes hasta el martes. Después, bueno, después, otras de las películas que vamos, o sea, si me gustaría por ahí recalcar los espacios donde se va a realizar el festival, que es el Salón Blanco, como una especie de sala principal, donde se proyectan como las películas más importantes para nosotros, más significativas dentro de la programación que tenemos. Después tenemos la Biblioteca Bernardino Rivadavia, que es donde se van a dar las charlas y otras películas también. El TIP, que este año se suma a como un nuevo lugar, porque no contamos con el cine. Entonces, sumamos al TIP, donde se van a proyectar las películas que se están realizando en la región. Tenemos una película de Bolívar, tenemos una película de Córdoba, que está cercana, pero bueno, como que nos pareció, como que era, no es de la región, pero es bien de la provincia de acá y de un cine hecho con muy bajo presupuesto. Y después, la película de Ezequiel Sanz también, de Enderman. Así que, bueno, esas serían las películas que vamos a pasar en el TIP, que en todos los casos vamos a tener la presencia de los directores. Así que también para nosotros es importante que se sumen todos. Ellos siempre dan el esfuerzo por estar, porque la gente se va como con otra mirada de las películas, cuando se puede tener la posibilidad de hablar con el director, con los protagonistas o con parte del equipo técnico, porque cuentan otras cosas que por ahí vos mirás la película y nada más, y después, con la charla, se produce otra cuestión. Después tenemos, este año, la presencia, por suerte, del Cinemóvil, que los años anteriores, bueno, el año pasado no estuvo, pero otros años vino para, por ejemplo, o la apertura o el cierre, y nos prestaban la pantalla, digamos, para proyectar portos ganadores con una película de apertura. Este año vamos a tener el domingo, el lunes y el martes, la presencia del Cinemóvil, con un programa que ellos tienen, que vienen trabajando desde el mes de enero, dieron la vuelta por todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires, y cierran, digamos, el programa con el festival. Justo este fin de semana, termina el mes, y termina, y justo ese tal festival, y como que cierra todo. Bueno, buenísimo. Así que ellos van a pasar dos películas, que empiezan a las ocho y media de la noche, y a las nueve y media, después la segunda, la primera es para chicos, y la segunda para adultos, y van a estar presentes el domingo en Mónescazón, y el lunes en Francisco Madero. Así que también atentos a la gente, también por ahí a veces puede surgir que les copa irse a ver la película a algunos de los pueblos también, llevarse el equipo de mates, o unas empanaditas, y irse para los pueblos cercanos que nos están esperando también, recontentos que va el Cinemóvil. Y el martes están acompañándonos en la Plaza Dardo Rocha para hacer como la ceremonia de cierre, digamos, del festival, donde nosotros proyectamos los cortos ganadores y damos los premios de quienes ganaron. Bueno, el año pasado tuvimos la suerte de tener alguno de los ganadores el premio El Mejor Corto, estaba presente en Pruajó, así que también fue una gran emoción poder darles el premio, porque a veces nos pasa eso, que no están. No están. Entonces lo anunciamos, pero no podemos darlo. Así que bueno, esperemos que este año también vuelva a ocurrir, que lo tengamos acá en Pruajó. Vamos a tener un desaviso para que también estén preparados, que va a haber gente dando vuelta por Pruajó, paseando, comprando, gastando, y disfrutando desde el fin de semana. Y también, justamente como me decía Maika, pudiendo charlar con la gente que se acerca al festival, le van a poder preguntar, van a ver que nadie es inaccesible, es todo lo contrario. Así que van a tener a los directores, los directores de los cortos que participan, alrededor de 60, 70 personas que estamos esperando o que van a estar dando vueltas durante todo el fin de semana, seguro. Esa es la gente que nosotros alojamos, pero después venimos con gente que viene y que va a dar vueltas por Pruajó. No me quiero olvidar. Bueno, ah, después el tema también que quería destacar era el tema de los jurados. Nosotros vamos a tener como, todos estos años, cinco jurados. Dos jurados son de Pruajó y tres jurados vienen de afuera. En general, es una agencia académica muy importante para el ambiente del cine, ¿no? Como yo digo siempre, cuando hablamos, abrimos el festival, ¿no? Y agradecemos la presencia. No hay gente famosa, pero es gente que, para la gente que está recibiendo el premio, es importantísimo. Que esa gente sea la que haya decidido quién es el ganador, ¿no? Así que, bueno, vamos a tener como jurados a Osvaldo Piñeiro, de acá de Pruajó, Martín Palacios, de Pruajó, después Alejandra Portela, que es de Buenos Aires, y ella está a cargo de una página cultural que se llama leedor.com y a su vez es pecana de la Universidad del Museo Social. Después vamos a tener como jurado a Felipe Restrepo, que él viene con una película que se llama De hormigón armado, que también la vamos a poder disfrutar en la biblioteca. También un chico que es docente de la Universidad de Tandil, de la UBA, bueno, que también se suman con toda su mitad al festival, y después, ¿quién me esté olvidando? de la Universidad de Tandil, que se dice Alejandra... Alejandra... Bueno... Después nos vamos a acordar. Después nos vamos a acordar. Bueno... Después... Bueno, yo digo que si querés cuenta de las actividades especiales. Bueno, tenemos mucho más, pero... Sí, tenemos una programación amplia por parte. Las actividades especiales son propuestas, artísticas, complementarias al cine, y en esta edición vamos a tener talleres, como siempre los tenemos, encuentros, conferencias, charlas, música, y una exposición de arte sexual. Quiero aclarar que todas estas actividades son gratuitas y abiertas a todo el público. Principalmente son para los espectadores o el público de Trabajo, por eso es una oportunidad a no desaprovecharla, porque hay gente muy importante y destacada en toda su área de competencia, entonces, bueno, es una oportunidad única para toda la gente de Trabajo y también todas las zonas. Bueno, comenzamos con el viernes. El viernes, a partir de la mañana, tanto como el viernes y el sábado, de las 10 a la 1, ¿no? Sí. Está el taller de fotografías escenopeicas con Emanuel Varao en el Talcón Municipal. Esto, para les aclarar, es con inscripción pedia y hay lugares disponibles. Hay dos lugares disponibles. Así que, la gente que nos quiera contactar lo puede hacer a través de Facebook, que estamos también ahí, o si no, en este último momento estamos también en la biblioteca, así que nos van a poder ver a la mañana. Luego, el sábado y el lunes, el sábado, a partir de las 9, tenemos el taller de escritura. Este taller es muy esperado porque viene Kequena Corbalán, que es una curadora y docentes universitaria. Es un taller de proyectos artísticos y culturales, también con inscripción previa y hay lugares disponibles. Hay 5 lugares disponibles. Esto es en la caja del cliente. Bueno, puede ser que tengan a ver. Claro, también, pueden venir de ojente. Sí, serán bienvenidos. Luego, el sábado, a las 4 de la tarde, tenemos una charla informativa sobre las carreras de cine. Esta charla va a estar brindada por docentes universitarios, como dijo Fieta, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de La Plata y también de la Universidad de Tandil. Esta charla va a contar un poco acerca de la carrera de cine, por qué estudiar cine y también los perfiles de estas ofertas educativas en las distintas universidades. Así que esperamos no solamente a los interesados en cine, sino a toda la población. Luego, a las 22 horas, el sábado, tenemos la inauguración de la exposición de Gustavo de Gustamante. Esta exposición es de artes visuales, se llama espacio de meditación, así que también abierta a todo público. Y va a estar muy buena. Después, como cierre de la noche del sábado, tenemos la banda Sol de Noche, exactamente, en la plaza principal que nos van a estar visitando. Así que también los esperamos. El domingo no hay actividades especiales, nos tomamos un descanso para volver el lunes a partir de las 5 que hay una charla sobre cultura post y series web dictada por Cristian Baral. Es, más que nada, de alguna manera, una clínica, también un taller de la escritura vinculado a esta etapa juvenil y donde van a hablar de la música, del cine, de internet y todos los temas referentes a la etapa juvenil. Estás abierta a todo público también y a los seguidores del periodismo, así como los esperamos en la Casa del Viento. El martes, a las 5, está el encuentro de directores, es un espacio abierto al diálogo y al contacto con el público también, así que es importante destacar esto porque son todos los directores que nos visitan en esta edición, en esta sexta edición del festival. Esto es en la biblioteca. Y, como ya comentó Julieta, tenemos el Cinemóvil, el 26, en Monés Castón y el 27 en Madero, así que es una oportunidad para asistir a ver cine tanto para chicos y para alumnos al aire libre. Luego está el concurso de proyectos audiovisuales durante el transcurso del festival a la mañana. Es importante rescatar esto que promueve la producción cinematográfica federal y los ganadores del concurso en estas oportunidades son dos, una chica de PUAJ y una persona de La Plata. Estas personas ganaron un taller de guión y también de reproducción con especialistas destacados en el área. Así que, bueno, esto va a estar en la biblioteca toda la mañana y también quien quiera asistir a conocer esta experiencia que también es muy linda, puede hacerlo. Quería también nada más aclarar que vamos a tener también la presencia de dos películas alemanas porque la Getty Institute digamos, nosotros nos contactamos el año pasado tuvimos la presencia de la Alianza Francesa y este año estamos buscando como contactos a través de embajadas porque todas las películas que se proyectan en un festival de cine tienen que tener autorización de los directores, productores, distribuidoras, ¿no? Entonces, las embajadas nos facilitan este trámite. Entonces, en este caso vamos a tener a través de la Getty Institute son dos películas que vamos a pasar en la biblioteca Rivadavia. ¿Los Padres? Los Padres y Un Gran Sueño. Va a ser el lunes a las 20.30 y el martes a las 20.30 son las dos películas alemanas. La semana que viene vamos a tener los programas ya de mano impresos y también los vamos a poder entregar ahí en la biblioteca. Vamos a estar como vamos a usarlo como una especie de sede donde la gente va a poder ir a consultar cualquier cosa que quiera porque en la municipalidad por ahí se nos complica más porque no hay un lugar donde tenemos como una mesa o un lugar así de recepción. Entonces, es más fácil en la biblioteca vamos a tener así como un lugar de encuentro en biblioteca. Después vamos a poder también informarle de toda la programación notas con directores y todos que estamos haciendo un suplemento que sale con el diario de noticias el viernes a la mañana y todo el mundo lo va a recibir en su casa con el diario y a su vez a nosotros nos dan una tirada para poder repartir y a su vez después todos los días del festival sale un informe completo de una página en el diario con notas a directores y la programación del día así que también avisamos que son diferentes formas de enterarse de todo lo que va a suceder. Las otras vías de contacto son Facebook tenemos una página web donde vamos también publicando todo que es de cinepehuaco.wik.com así que esos son más o menos hay muchísimas más eso estamos dando como un pantallazo le diría que estamos hablando un 40% de lo que va a ser el festival no más así que me estoy olvidando de cosas me olvidé del quinto jurado pero bueno ya me voy a acordar ahora por ahí no sé si por ahí quieren hacer alguna consulta más o acá con respecto al apoyo de él bueno sí ya tenemos la confirmación del apoyo del auspicio así que estamos nada más esperando la firma para que todo para que todo esté en total que esté de cine pero la verdad que bueno costó pero estamos estamos todos bueno gracias por estar bien gracias 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 gracias